Atrás de un nuevo talento que le está aplicando de verdad, el Gretti 23, que es lo que es manito? Que es lo que es Capri, manito, que es lo que es? Andame aquí en tu barrio, tú me enseñaste lo que tú haces aquí en el barrio, vamos a contar un poco de tu vida, que es lo que es? Aprenderla manito, tú sabes, aprenderla, feo, que es lo que es? Está frío, vamos caminando, que es lo que es? Dale, para el bloque, para enseñarte el bloque, el ambiente y todo, tú sabes? Y manito, cuéntame cuándo que tú vienes de eso de la música, porque a mí me cuentan que tú vienes de eso de que tú naciste. Aprenderla manito, cuéntame dónde que te nace eso, eso te nace a través del pan o fue? A través del pan y yo, a través del pan me di cuenta que yo también podía, porque tenía mi talento, porque la gente comienzan a darme, lo que es Gretti, tú la tienes, tú sabes y esto, y comenzó a fluir de esto, tú sabes de que antes, manito. Manito, y cuéntame un poco de tu vida. Ojo, mi vida, tú sabes, yo andaba duro y de esto, me abobía un par de veces, tú sabes, un componente que tenía, tú sabes, que me dio par de corta y esto, se abobía por todo, manito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poco de eso. Un componente que era mi de esto, tú sabes de esto, y al final salió de tu sabes, salió de goma y de esto. Y Gretti, cuéntame, tú vas a empezar primero de tu infancia, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es verdadero para el público? Yo, Julián Cueva, tú sabes. Julián, ¿de dónde nace ese nombre, Julián? ¿Dónde viene Julián prácticamente? Cuéntame más o menos tu infancia, ¿cómo fue tu infancia con tu mamá? Oye, porque fue en India, tú sabes, yo pide todo el día que hice mi mamá, pero fui a Karen y mi mamá deporté heavy con ella y esto le bregaba y esto normal. ¿Nunca le faltan de respeto ni nada de eso, al contrario? No, nunca nunca, yo no falto, manito, tú sabes. ¿Y fue esa misma edad que tú te enteraste, que tú tienes talento para la música? Como a los 12 años, tú sabes, empecé, tú sabes. Oye, mía, que yo ya tengo, ya todo, tú sabes, y la gente me gusta de gármela en verdad. Tú sabes, y soy compositor también. Hago hecho un par de días, un par de días que andan por ahí, tú sabes. Ya, y cuéntame, manito, ¿en la escuela? ¿Cómo estés en la escuela? Muchachos, yo era un bobo, muchachos, hermano, yo no iba a la escuela, muchachos. Yo voy a hacerme un flor en la mochila, tú sabes. Ya tú sabes, y me trancaba en un villal y esto, tú sabes, Rulay. Ya, entonces... Dime el niño Greti, cuéntame con los amigos que tú has tenido, los que están dando el apoyo y los que no te lo han dado. Por ahí está el Barry, Barry Prendel, el de nuevo mío, tú sabes, al 100 conmigo. El Barry, el canal mío, tengo que agradecérselo a Barry y al Pablo Records. Si tuve un canal nuevo, el Greti23, que nomás tengo dos músicas, y tiene 500 suscriptores y pico, tú sabes. Que nadie lo tiene, manito, nuevo talento, tú sabes que hay pilas de nuevo talento por ahí, los que tienen 100 y pico, tú sabes. Y está encantando que el 2000 y pico. Y el loco empezó a nuevo y la está aprendiendo fea, aplicando, gracias al Barry y a Pablo Records. Claro, manito, ¿esos son los que te han ayudado a nivel de ese? Claro, claro, el barrio, dale para acá, el barrio, es el barrio, ven aquí. Dale para acá, manito, para que la gente te vea. Va. Ok, ok. ¿Cómo estás con él al lado? Y cuando el loco está creciendo, ¿no siempre estás ahí con él al lado? Ahí al lado, yo estoy dando la idea y metiendo mano en esto. ¿Y ustedes nunca han tenido un problema, así que por esto y esto? Hermano, hermano, al 100. Al 100, el loco. Al 100. Claro, hermanito, estoy enseñando el barrio. Para el loco, para que venga lo que es. En el barrio y todo. Cresti, dime a ver el lugar. Al 100, el loco. Fíjate bien que el loco hace un video siempre y dice Jenny y esto, muchachos. Nosotros tenemos como ese aquí con la gente. También. Claro, hermanito. Fuera del sur también, porque vemos que nos encontramos allá hace un par de meses. Isabela, tú sabes de todo. Me crié en Villanmeya, tú sabes, la aprendí allá y la estoy aprendiendo aquí, gracias a papá de Dios, tú sabes. Claro, y para que lo sepan, que el loco la tiene. De hace mucho, porque antes íbamos el anillo Greti. Y ahora que la está aprendiendo de verdad. A nivel mundial, que cada par y que la hace se llena. Y estamos aquí con él, en el bosque de él. Sigue levantándome, hermanito. Para llevar el plata, como tú dices, para quedar un muchacho y esto, tú sabes. Para que esté activo el muchacho del loco Greti. Y como tú ves, hermanito, así, cuando tú estás un día contra un día, tú. De que te levantas hasta que te acuerdes, ¿cómo tú? Muchachos, de que yo me levanto. Lo que yo hago, me levanto, a buscar el loco mío, al barrio. El barrio, que es lo que es, a joder. Lo que es lo que es, es una vaina que me fluyó. Saco de dico, tengo un rato que juega lanzado, tú sabes. Se llama, ¿cómo se llama el rato, Barry? El rato, ¿cómo te llaman? El de la calle, el de los lobos. ¿Y cuándo viene, cuándo más o menos viene el sotero, hermanito? Como jugadora, tú sabes, con Pablo Récord, con el video y toda la vaina, tú sabes, para aprender. Ese rato vamos a hacer aquí mismo. Tu compañero, Pablo Récord. Pablo Récord. Cuéntame, ¿cómo tú te llegas cerca a Pablo Récord? Pablo Récord, mi hermano, tú sabes, él empezó a ayudarme, que es lo que yo estoy más grande de la música. Entonces, se dio cuenta, que es lo que la tenía aprendida. Yo creo que vamos a invertirle al loco, tú sabes. Y gracias a papá Dios, la estamos aprendiendo. Manito, yo en la música, ¿a cuál es la artista que tú has tirado, que te has rechazado? No, todavía no me ha rechazado a ninguno. Hablo con Jaraka, tú sabes, con esos tigres, pero todavía no me ha rechazado a ninguno. Hablo con el Boca también, que es mío, que es todo el loco. Y cuéntame, hermanito, tú, ¿cómo eres? Así, cuando tenga un video, ¿cómo es que tú te preparas? Uy, mi profesor, yo lo digo a usted que lo improviso yo. Tú sabes, me formo una vaina y salgo endemoniado. Aprenderla, con la gala, con la gala. Dile tú, esa es la gala, que baila, que baila. La gala, que baila, que baila. ¿Tú sabes que baila? Claro, hay video. ¿Y por qué te dicen así la gala? Esta que tengo el Facebook así. Ya tú sabes, vamos ahora. Ya tú sabes, vamos ahora.